La Itana de Madrid La Itana, La Itana de Madrid La Itana, La Itana de Madrid De la la chetadero, lloré, lloré, lloré Y quiere dar su pelo, su pelo, caracolé Como Romeo, como Romeo De los grupos, pa' que vea La Itana, La Itana de Madrid La Itana, La Itana de Madrid La Itana, La Itana de Madrid La Itana de Madrid Hoy es el bautizo Hoy es el bautizo Hoy es el bautizo Ya estamos de fiesta Y en este bautizo La dama, la talla y la princesa de este bautizo Ya estamos de fiesta Ay, con mis tíos y mis padres Lo que más quiero Dios me lo bendiga Ay, Dios me lo guarde Ay, yo lo daría todo y todo y todo con ellos Y esta noche buena Es muy bonita Disfrutando toda, toda, toda la familia Ay, es noche buena Cantando y bailando Ay, toda la familia Y a todos nos la estamos gozando Ay, toda la familia Amor prohibido Tú eres mi amor Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido tempos